Edric Casiano, como dice aquí la historia que se preparó, llegó a saber más apenas con 15 años, lo filmó Luis Pochorro Padovani, llegó a saber más que tenía que tener porque era menor de edad, se quedaba en el hotel o así, con Tito Malco, así comenzó la historia cuando llegó de Bayamón. Toda esa historia, así que la historia, hay mucha historia, y llegó a San Germán en el 88 porque llegó Edric Casiano, ahí comenzó a atacarse, llegó San Germán la oportunidad cuando San Germán cambió a Bobby Río, que entonces su compañero Nelson Quiñones, y él fue los principales del campeonato. Lo traigo aquí, la historia ha sido grande, la historia lo ha llevado a ser un enteral jugador del equipo nacional, un excelente dirigente, a pesar de que ha tenido muchas presiones, pero se ha mantenido con el equipo nacional haciendo un gran trabajo, sin talento. Porque él no tiene alamos picurí, no tiene jamorriba, no tiene, no va a abrirte aquella, un honor tenerte aquí, Edric. Gracias, gracias por lo todo. Aquí fue donde todo comenzó, siempre, siempre tengo en mi mente y en mi corazón para el equipo de San Germán, vine aquí desde una edad bien pequeña, 15 años, y como tú bien dices, tenía un tutor aquí, me quedaba con Tito Marcos, me enseñaba la ruta, me lo hacía, empezaba, me quedaba aquí en la ista, y de la ista, pues, me moví a con Tito Marcos a lo hacía. Pero fueron buenos años, yo cuando empecé, estaba Picolín, Tito, Flor era el dirigente, que fue el que me firmó. Correcto, 88. No, 88. Ese fue el año que perdimos un séptimo juego con el Pachín Vicente, contra Bayamón, que fue el año que llegaron campeones, que tenía la cancha nueva. Correcto. Y fue un juegazo, desafortunadamente no ganamos, pero teníamos un buen equipo, un gran equipo que es Santiago, José Rillo, Che Otero, Picolín Martín. Hay un grupo, un grupo en, un grupo en, un grupo en, un grupo en, un grupo en Nelson, Illy Marea, a por ahí. Eh, y nada, es donde todo comenzó, siempre tengo una parte mía que, que uno quisiera, yo estoy, yo estoy empezando como coach, lo que llevo son 12 años, y espero hacer, estar dirigiendo un poco más. Eh, pero me gustaría terminar aquí en un futuro, eh, mi carrera de coach a quien sabe más. Yo no sé. Donde pensó, donde empezó todo como jugador, y termino como coach, donde, donde todo empezó. Y tal vez de coach, y en otras capacidades, porque sé que junto a Manolo, recuerdo bien como ahora, la primera vez que dirigiste, que fue del equipo de Adas. Y la Inter. Correcto. Y tuve la oportunidad y el honor de llevar esta lente. Sí. En fin, ya estaba con Manolo, asistente, y Manolo nos hacía que se sentaba, y me daba la oportunidad a dirigir. Correcto. Y la verdad que fue buena. Sí. Una experiencia bien buena, bien buena. Buena experiencia. Y entonces, pues, llega el camino del 91, donde se forma el equipo de los Meles, y que fue la sensación de la liga. Sí. A mí me firma por Cholo Pao Mani, y luego compra el equipo a Armando Acosta. Correcto. Armando Acosta en el 91. Armando era nuestro padre de todo el resto del grupo, porque era un grupo bien joven. Sí. Era una persona bien recta, nos ponía la línea tanto dentro o fuera de la cancha, y llevó, y lo que hizo fue historia. Cuando estuvo aquí, pues, ganó tres campeonatos, los tres campeonatos que yo gané fue con Armando Acosta. Correcto. Primero fue el de los nenes. El 91. Que teníamos, éramos todos los nenos, menos Piculín, que era el viejo. Y... Piculín era el papá de los nenes. Ganamos el 91, para ese tiempo se jugaba el formato, que jugaba tres juegos consecutivos, un día de descanso, tres juegos consecutivos, un día de descanso, y el séptimo los míos. A nosotros ser jóvenes, pues, teníamos las piernas para hacerlo, y ese año ganamos todos los juegos en el séptimo juego. Y salimos con el campeonato en el 91, el Pachimbi se encontraba los Blues de Guayama, que estaban, estaban muy bien. Ese juego, pues, jugamos un juego espectacular allí, sacamos el primer campeonato. Oye, como me decía Carlos Morales, en varias entrevistas que le he hecho, que he podido platicar con Carlos, San Germán pudo haber ganado, no, esos tres campeonatos. Pudo haber ganado quizás cinco, pero por... Cómodo. Pero por aquí, oye, razón, problemas que tuvieron, y que no lograron controlar, pudieron haber ganado mucho más campeonatos. Yo creo que sí, nosotros pudimos haber ganado varios campeonatos más. Así es. Así es. Porque disfrutábamos los juegos, ganando o perdiendo, estábamos siempre juntos. Eso no se ve ya. Eso ya no se ve ya. Ya esos tiempos pasaron. Ya esos tiempos pasaron. Ya esos tiempos pasaron. Sí. Y sobre todo, había algo importante. La disciplina. Sí. Porque Armando Acosta supo, el momento donde tenía los dos mejores jugadores, podemos decir, de los últimos 30 años. Pico Ligortiz, y Eli Casiano, porque surgió Pico, que era un jugador que ganaba ya seis cifras desde el año más. Y surgió Eli, que estaba en ese... Sí, pero yo no ganaba eso. No, correcto. Surgió Eli, y Armando supo, poco a poco llevaron. Sí, lo llevaron a llevar. Ahora mismo, si Eli estuviera jugando, lo menos que ganarían sería 200 mil pesos. Sí. Lo menos. Hay muchos, por ahí, que dicen que son super jugadores. Pero miren. Pico Ligortiz, Eli Casiano, dos super jugadores para la historia. Antes había jugadores que ganaban muy buen dinero. Yo, cuando vine a ganar una cantidad similar, fue Ponce. Correcto. Y fue cuando me cambiaron, que quede bien claro. Pero, yo nunca pedí cambio, yo nunca me quise ir a esa del mano. Eso era así, es claro. Siempre fue por decisiones de otras personas, lógicamente pues, en ese momento estaban al mano. En ese momento estaban el staff, y el coach era distinto, y no quería... quería re-googlecer el grupo. Correcto. Y trajo unos jugadores que, lógicamente, también fueron jugadores estelares. Pero yo nunca quise salir a esa del mano. Pero el negocio es así. Me fui herido, me fui bien herido de esa del mano. Pero uno va pasando con la edad y el tiempo. Es un negocio en todo momento. Y lo vine a entender después de dos o tres años, Ponce. Oye, y lograste lidiar con Miguelito Mercado, que fue precisamente... Luego de que tú tuvieras un pequeño incidente que tuvieron en el Liga Puerto Riqueña, se hicieron grandes amigos. Sí. No, Miguel... Miguel me conoce a mí de Bayamón, desde Villarrica. Yo vivo en Bayamón. Yo tuve grandes coaches. Yo creo que lo más importante de mi carrera es tener buenos mentores, buenos coaches. Yo vengo de Mijín Romero. Mijín Romero fue coach de Julio, de Flor, de Carlos. Chino Torre, que siempre ha estado conmigo. Papo Lubriel. Hoy con Carlos Morales. Es un tremendo técnico. Me llama a ver el Caco Cancel, Flor de Lende. Me toca Miguel Mercado, que yo creo que fue uno de los coaches más dinámicos en mi carrera. Manolo Sin Tron, que me salvó mi carrera. Me puso a trabajar, me puso a enfocarme en lo que es el físico. Trabajar en la práctica y trabajar. Pero Miguel fue el atrevido que me puso de uno, de dos, de tres, de todas las posiciones. Y he pasado con Carlos Mario, Carlos. Grande, González. Todas esas personas he sacado cosas buenas de ellos. Y tuve la suerte y la dicha de tenerlos en mi carrera. Porque yo creo que esos eran los que me encarrilaban. Hacer las cosas bien en el básquetbol. Aprender y entender que el juego es disciplinado. El juego hay que tener pasión, hay que tener determinación. Meta, disciplina. Y gracias a eso, hoy en día puedo dirigir la selección nacional. Gracias a todos esos mentores que tuve. Oye, recordamos bien cuando llegaron a Mayagüez. Sí. Recordamos que tú no solamente te comunicaste para que estuviera con ustedes. Sí. Y voy a agradecer a que no me pedí la oportunidad. Sí. ¿Y cómo Hito Vargas fue cojando el equipo hasta que le dio un campeonato a Mayagüez? Sí. Nosotros cogimos el equipo en el 2009. En Cabo Rojo. En Cabo Rojo. Yo me retiré. Yo solamente jugué media temporada y me retiré. Ya yo... Me dolían todas las piezas. Ya yo no podía moverme como uno quisiera. Yo no era orgulloso pues. Quería seguir jugando a alto nivel y no podía hacerlo. Me retiré y solamente nos quedábamos con dos jugadores que eran Gian, Giovanni Jiménez y Kieran Jordan. Y yo me retiré y me di coach. Y ese año llegamos a las seis finales. Hito Vargas fue la persona que me dio la confianza. Yo tenía que fingir de dirigente, de codueño, de gerente, de mercadeo. Tenía que hacer cosas que yo cogí todas las bases. Gracias a Dios la filosofía que lógicamente los coaches que me dieron a mi carrera pues me ayudó a que el equipo de Mayagüez pudiera llegar a su primer campeonato en historia. Pero es por todo el trabajo que yo pasé en mi carrera y los mentores que yo tuve. Aprendí cómo llevar un equipo tanto dentro que fuera un equipo de dirigente, de gerente y de todas las posiciones que hice. Oye, ¿y Mayagüez en palo que se campeonato? Sí, sí, sí. Fue un año espectacular. Un grupo bien bueno. Tenía otro Sajermeño que todo el mundo conoce, que es Carlos Rivera, que vivía por aquí. Está por ahí también. Me ayudó con Don Tazmiti, Ricky Sánchez y el grupito que teníamos allí, Corky, para el cáncer. Pero hicimos ahí con un grupo bien bueno. Lógicamente el año siguiente, después del campeonato, económicamente nosotros lo podíamos pagarle a todos los jugadores y pues tuvimos que romper y hacer un equipo acertable. Oye, ¿se une a Deporto Técnico? No, no se fue por ir para abajo a caminar por ahí. Sigue está caminando, pero hacía tiempo que... Oye, hacía tiempo que lo maneja la voz alante tú. Sí, muy lindo. ¿Cómo se leo? 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 Hay tiempo. Yo vivo aquí en Sajermeño, si yo estoy por toda esta área. Sí, eso es así. Todavía a mí me entiendo. Llevo ya del 94 a 27 años viviendo aquí en Sajermeño. 27 años. Así es Sajermeño. Así es la vida. Quien queda bien, claro, soy Sajermeño. Eso es así, Sajermeño. Sajermeño, como Pedro Ortiz, también que es Sajermeño. No está apoderado, no es por tarde, que realmente lo sentimos orgullosos. Y, oye, un momento clave. Cuando aquel preolímpico... Así que a mí me voy a hacer las preguntas. Al 19 años te enfrentaste a Michael Durla. ¿Qué pasó ahí? Para mí ese equipo era el mejor equipo de la historia. El mejor que ha pasado en toda la historia. No hay ninguno que va a ser como ellos. Pero ya yo tenía 19 años y había ganado un campeonato aquí en San Hermano. Ya era más atrevido. Con mucha más confianza. Y cuando jugábamos con ellos, por pelar, no había miedo. Pero sí, cuando yo estaba en el banco, tenía una cámara. Y en el banco tomaba fotos. Ahí me cogió Raymond Dalma, me regañó Chévere. Pero cuando jugábamos contra el Dream Team, no le teníamos miedo. Sabíamos que era un equipo invencible. Pero hubo un par de jugadas contra Jordan. Un par de jugadas con otros jugadores. Que uno hace su sueño contra ellos y compite. Y la pasa aquí y la disfruta. Pasa Raymond. Bueno, definitivamente por Facebook. Ya mismo lo pueden... Sí, el grupo está tirando aquí por la página de Facebook. Y agradecemos que se hayan tomado esa nolequia. El compañero Raymond también por la página de Facebook. Bueno, cuando hoy, en la historia, el alcalde daba a tu... Pedro, por acá un segundito. Bueno, siéntate aquí. Siéntate aquí porque Pedro ha sido partícipe de lo que se ha logrado hacer aquí esta noche. Que fue una idea que surgió el año pasado. El año pasado. Inclusive, la camiseta que te entregamos. Tenía anunciantes del año pasado. ¿Verdad, Pedro? Sí. Correcto. Pero que lógicamente se va a poner... Y la nueva. Sí. Correcto. Para que ustedes vean que no fue un invento mío, ni fue un invento de Pedro Ortiz. Para los que han hablado y demás, por ahí, porque a mí me gusta hablar las cosas claras. Ni fue un invento mío, ni fue un invento de Pedro Ortiz. Porque el año pasado, cuando se retira el número de... Al Mandito Torres, se había retirado por 2019 de Pedro. Pero entonces, se decidió retirar el Dedi. Pero, lamentablemente, la pandemia no lo permitió. Dígame, Pedro Ortiz. No, así fue. Y, pues, la verdad, a mí me encantaba Pico. Al Mandito, que este es padre y la conocida en tiempos más tarde. Pero yo el que quería retirar era el Dedi. Personalmente. Gracias. Sí. Porque yo soy suelo también. Ah, pues me he visto todavía. Te veía siempre. Hablabas de este juego de Dream Team y me recuerdo eso todavía. Sí. Tendré 10 años. Sí. O sea, que sí. Siempre me he visto muy fans. ¿Vamos a ver el que trae de la cancha a tu ver a algo? Toda la vida, ¿no? Todo. Los nenes. Me lo disfrutaba muchísimo, o sea. Yo soy el único de casa que nunca va a ver a ser Atlético. Mi hermano Flakio por Levese. Sí. Pero ya volví a rebaño. Sí. Es que el gran interés es y se logró hacerlo. Cuando tú metes la encomienda, tenemos que retirar el número a Eddi. Para cuando tú vengas a Quedradilla. Nos pusimos de acuerdo con la gente de San Rafael que son Hittori . Así es. Bueno, yo creo que el año siempre Héctor, que es bueno de coger, siempre ha hecho presente, así que es bueno que podamos hacerle un juego a Quebradilla San Germán, así que, nada, seguiremos inventando cosas de Rafael y Eddie, gracias por haber estado aquí, ¿verdad que? Gracias a ti, siempre un placer. Gracias por el homenaje. Me agradecido. Cuando tú me diste ese comienzo, pues dije, vamos a hacerlo. Tenemos una gran amistad coger desde que era de los 15 años, Eddie. Desde los 15 años. Sí, gracias. Estamos disfrutando aquí y celebrando el gran juego y estamos compartiendo. La gente San Rafael, ya mismo va a comenzar a dar regalos para los amigos. ¿Qué sentiste cuando se estaba leyendo de Salsen Plaza y te estaban esta noche declarándote lógicamente como un hijo de esta ciudad, pero arriba que va a aparecer el nombre Casiano 5? Yo no me asusto en los juegos, porque me pongo nervioso, pero ahí sí es más nervioso. Sí, sí. No estoy acostumbrado a cosas así, pero me vienen muchas cosas, muchas anécdotas y muchas experiencias y recuerdos. Desde mis primeros años, en el 88, cuando miraba las banderas, miraba toda la cancha. Para mí la mejor cancha para jugar es la del Atlético, o sea, la mejor cancha de jugar, cancha de tiradores, cancha pequeña. Así que la verdad que muchos recuerdos, bueno, yo creo que la cuna tiene muchas historias. Sí. Nos hemos quedado un poquito atrás en los campeonatos. Sí. Pero siempre estuvimos entre los mejores en la historia de los campeonatos. Ahora mismo está Bayamón y Ponce, y luego estamos nosotros. ¿En el pase con Ponce? En el pase con Ponce. En este equipo hemos tenido una consistencia completa, época de Armando Torre Ortiz y época de Armando Acosta, que han sido los dos apoderados más exitosos. Y que luego, a partir de 2000, pues, hemos tenido muchos apoderados que han tenido todo ese interés de trabajar con esta causa. Muchos dirigentes que han tenido que invertir grandes cantidades de dinero en los apoderados. Y el único grupo que me retiró la camisa fue este grupo que está de hoy en día. Así que estoy bien agradecido con ellos. Y también tuvimos la oportunidad de dedicarle la temporada a los negros. Entonces fue algo especial con el peor. Así es. Así es, me acuerdo, el primer juego excelente. Ese lo ganamos, pero esta vez le damos freica que lo ganamos porque si no tuviéramos otro ánimo. No, que el próximo con quebradillo. Y ese yo aquí molesto. Yo pierdo dos jugadores que son 35 puntos en mi equipo. Que es Mike Rosario y José Moni Rodríguez. Lógicamente, pues, tengo un banco bastante bueno. Me gusta dirigir equipos que tengan mucha profundidad. Porque esto es un torneo bien rápido. Resuelven 12 semanas. Debo llegar 3 juegos semanales. Algunas veces 4. Y, por lo menos en el caso mío, nosotros tenemos que cualificar sí o sí si no yo estoy votado. Corre en esta posición. La selección para mí es el doble como está la selección nacional. Así que me falten o no me falten jugadores. Yo tengo que ganar todas las noches. El grupo mío es un grupo veterano. Llevo 3 años con ellos. Para mí nosotros no jugamos un juego que a mí me gustaría jugar. Pero también hay que darle crédito a ese hermano que me quitó ese juego. Sí. Trabajaron duro. Me la pusieron difícil. Tienen jugadores que son versátiles en la ofensiva. Como es Basque. Es un dolor de cabeza todas las noches. Oye, ¿y realmente? ¿Tiene unos recursos? Sí, porque es un cuerpo de 4 que juega de 3. Correcto. Entonces los 4 de Puerto Rico no son tan rápidos. Correcto. Si lo ponen de 5, hay un mismatch. Como está haciendo el equipo de Fajal, lo que te cuesta es un 3 de 5. Correcto. Sé que hay muchos mismatches en el juego y me complica porque los grandes piernas son tan versátiles pero no están teniendo. Para sacar el final, no sé qué daré a defenderlo. Para que no se metieran en favor. Ahí los puse al final e hicimos algunos ajustes. Y creo que no saca de juego, pero además jugó un gran juego. Sabía que fue asistente mío por 7 años, pues lógicamente me conoce. Tuve que cambiar el nivel de mío. Y me metí con dos otras porque sabía que iba a ser ciertas cosas. Y yo sabiendo que él lo sabe, le cambié un poquito un poquito. Pero hizo un gran balado y el equipo de Fajal Man batalló hasta el final. Oye, y tiene un súper reforzo. ¿Tú es Álvaro? No, tú especial. Es especial. Es un nuevo especial. Yo estuve dirigiendo los 3 años. Yo lo dirigí en Veracruz, en México. Es la primera vez que salió de Universidad. Tenemos una buena relación. Una confianza. Hoy los ASPE 44 minutos. Eso significa que mañana va a estar un poquito muerto. Pero el juego importante era sacarle hoy. Mañana buscamos cómo vamos a sacar el Fonback to Back. Y mañana volveremos. Mañana pensamos antes el juego que lo vamos a hacer. Bueno, definitivamente. Pedro, el camino no es fácil. Pero, o sea, además sigue batallando con el Fonback. Claro que sí, oye. Y aquí, creo que cada vez más vamos a ir a hacer. Demostra que seguimos añadiendo piezas. Esto es presta de coplaso. Esto no es un... No es un... Unshot, o sea, así que después sigue trabajando. El proceso. El proceso. Y hay que tener paciencia ahí. Y va a mejorar la cosa. O sea, realmente, como tú sabes. Los equipos poderos tienen momentos malos. Y los equipos... Ahí está, papá. Los equipos poderos tienen momentos malos. Así que puede estar con el brazo. Pero, pero, ¿cómo? O sea, yo creo que nosotros estamos comprometidos con el brazo. Y ahí seguiremos trabajando. Oye, Eddy. No es fácil ser empoderado en el BCN, ¿verdad? Yo, yo traté y rápido salir corriendo. No, no me... No me... No está fácil. Y esta era es diferente. Los millennials son diferentes. Sí, y los jugadores no son... De la misma forma. No son tan agradecidos como eran los jugadores. Yo, yo los dirijo hoy en día. No puedo ponerme a hablarle. Pero, los millennials son distintos. Son distintos. No, no ponenla complicados. Son poquito distintos y un poco más complicado. Sí, sí, son más complicados. Y yo soy millennial por un... Son... Sí, sí, sí. Son... Excelente, excelente. Ya mismo vamos a entrevistar a Manuel, que está con nosotros. Y le tengo también una sorpresita a Manuel Sintón. Él, le entregamos aquí este afiche que preparó el amigo de San Germán Sainz, de Rinko. El amigo y el hermano, José Rivera del Toro, para que lo tengas, que lo puedas laminar. Y además, te vamos a ofrecer a algunos eleccionarios, para que le puedas regalar a tus amistades. Donde aquí, pues, en pocas palabras, hacemos un resumen de la historia de Edi Casiano. Un fuerte aplauso, para Edi Casiano, para que le diga un minutito sobre cómo se ha sentido el recibir nuevamente a Edi Casiano y San Germán. ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo más? Dime, Edi. ¿Ah? Sí, que te comentaba que este es un obsequio del amigo Cheo. Amigo tuyo, de mucho tiempo, y realmente eso es que te hicieron una foto histórica. Sí, no, el escarle hoy me estuve con nosotros, compartió. Yo sé que era fanático de los nejes también, en la época de oro de nosotros. Y pasó buenos momentos, así que, gracias, como siempre. O sea, el dueño aquí para lo que necesite, para lo que necesite. Vamos a ayudar para el pueblo, y siempre a ellos agradecemos. Muchas gracias, Edi. Gracias. Y realmente te agradecemos que estés con nosotros, y sobre todo que sigas con esta humildad. Lo que es importante, cuando uno llega al tope, que ya había llegado, un jugador, en todas las facetas, de los que conocemos, sigue con la humildad. Gracias. Gracias, Boruco. Siempre agradecido. Bueno. Yo lo cuido a todos. En el casero, cuando tenemos, vamos a una pausa, para seguir compartiendo con los amigos que están aquí, con nosotros, aquí, en la noche del retiro. Desde el casero, adelante. Y ahora, aquí, en el casero, adelante. Ahora, aquí, en el casero, adelante.